Para arriba con los colores, la que le pido a los jugadores, para ser campeones, esta es la banda loca de la Argentina. La que de la pandemia nos ha sido loco de esta selección, a mí me voy yo loco de esta selección. La que de la pandemia nos ha sido loco de esta selección, a mí me voy yo loco de esta selección. La que de la pandemia nos ha sido loco de esta selección, a mí me voy yo loco de esta selección. ¿Qué te pasa a la chuta? Todavía seguís esperando. ¿Qué te pasa a la chuta? En la madera están todos llorando. Están pasando los años, la corda de mundiales intenta, que están todos cargados, tienen miedo que pase de vuelta. Porque Messi tiene cuenta la corona 2, y la magia de esa chuta que está en la Argentina. ¿Qué te pasa a la chuta? Todavía seguís esperando. ¿Qué te pasa a la chuta? En la madera están todos llorando. Están pasando los años, la corda de mundiales intenta, que están todos cargados, tienen miedo que pase de vuelta. ¿Qué te pasa a la chuta? En la madera están todos llorando. ¿Qué te pasa a la chuta? Todavía seguís esperando. ¿Qué te pasa a la chuta? En la madera están todos llorando. La madera están todos llorando. La madera está en la madera, que están todos llorando. Pa' también fuera a la chuta. En la madera están todos llorando. No puedo parar. Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar A mi vecino va a saber, a mi compañero va a traer A mi vecino va a traer, a mi vecino va a traer Que te gustas a tu papá, es tuyo porque va a ser Mario Y un caro no lo canta, que no te gustas el sueño Olé, 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 olá, olé, olé, olé Cada día te quiero más Soy argentino En tu sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Soy argentino En tu sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé No importa dónde pega Argentina voy a estar a tu lado Dejando cualquier cosa De lado con la selección No importa lo que digan las pipas Lo que digan los diarios No pidas de manila En el cielo quiere ver los campeones ¡Vamos a Luché! ¡Vamos a Luché! Ganar esta copa con el Evo Porque el Banchillo ¡Vamos a Luché! ¡Vamos a Luché! Solo quiero verte a la vuelta ¡Ale, Ché! No me maté cuando me luchan Con el fuego yo no me quiero hacer Porque la locura se lleva a la piel Yo te aliento a que ganes con piedra No me importa donde En los viejos tenemos que ganar Ponga huevo, huevo la Argentina Ponga huevo, huevo sin cesar Que en los viejos cuente lo que cuente En los viejos tenemos que ganar ¡Ale, Ché! ¡Ale, Ché! ¡Ale, Ché! ¡Oh, selección, selección, selección! ¡Oh, selección, selección, selección! ¡Ale, Ché! ¡Ale, Ché! ¡Ale, Ché! ¡Ale, Ché! Yo te aliento a que ganes con piedra No me importaron, yo siempre amo, continúo por estos colores. Oh, selección, selección, selección. Oh, selección, selección, selección.